¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Kadi y bienvenidos nuevamente al canal para una nueva reacción de Nanatsu no Taizai. Sí, tercer capítulo de Nanatsu no Taizai se dice en Shirushi. Hoy hemos quedado en que vimos la pelea entre Van y Meliodas. Aparte vimos la pelea entre Hauser y Kim. Obviamente ganó Hauser, pero Kim finalmente se fue con Ian. En la pelea de Van contra Meliodas, al parecer, creo que no ganó ninguno. Los dos terminaron derrotados, o sea, estaban en el piso, así que fue un empate, por así decirlo. Y por otro lado, ya casi al final, al final, vimos a Dreyfus. Que en realidad no sé si será Dreyfus, yo creo que es un ente o es el mismo Hendrix que adoptó la forma de Dreyfus. Y que está yendo detrás de su brazo volador. Sí, a las montañas. Así que no me voy a extender tanto, vamos directamente al play de la reacción. ¿Play de la reacción? ¿En serio? ¿Cati, por favor? Vamos de una vez a reaccionar a este episodio. Claro, recuerdo que Kim y Ian fueron al festival juntos. Kim, deja de estar pensando en cualquier cosa, por favor. Es más, siéntate al lado de Ian. No, no, no. No, no. ¿Te le vas a confesar? Ay, Kim, ¿por qué eres así? Amigos, por favor, si les gusta a alguien, por favor, confíense. Confiésense. Pero no esperen demasiado tiempo. O sea, no se confiesen de una vez. Ya, o sea, ay, me gusta y ya me confiesan. No, o sea, tómense su tiempo. Conozcan a la chica o al chico. Dependiendo, porque ahora las chicas también se declaran y todo eso. Este, pero eso sí, no dejen pasar el tiempo, porque si no, puede que les quiten el chico o la chica que les gusta, ¿no? Aparte, no es muy, no es bueno esperar tanto tiempo para confesarse, creo yo. O puede pasar como Kim, que está así entre, está en la zona del amigo, entre que si es o no es. En realidad ni siquiera está en nada, ya, porque ni siquiera se le comienza. O sea, al menos para salirse de eso, ¿no? O sea, como para definir, o sea, oye, ¿sabes qué? Tú me gustas y ya está. Y ya lo dejo en tu cancha, a ver si me quieres hacer caso, ¿no? Ya es tu problema, ¿no? Bueno, no es su problema, pero ya queda con ella o con él. Y ya después, cuando te da una respuesta, imagino que ya sientes como que alivio. No sé por qué me extendí en esto. Ya, lo que sea. ¿Saben qué? Voy a mandar saludos mejor. Saludos de la noche, no te isai. A Giovanni Galeana. Neko Gawaii, Akira Milán, Nauna N, Víctor Morales, Dante Ramos, Luis Carlos Laduz, Kevin Camporrueda, Sever, Junior Sandoval, Leo McFly, José Ángel González, John Piero, Hashan Tiberos, Ablardo Rodríguez, Cosito SR, James Nick078, Andrés Álvarez, TDM Infinity, Johanna González, Ethan Moya, Dry, Anderson SM, Yomara García, Agustín Durán Buena, Yo Sabé, Nicolás Jiménez, César Ramírez, Alejandro de Luna, Jeremy Johanna González, creo que ya te dije. Creo que a partir de ahora, los próximos saludos que mande serán solamente de aquellas personas que comenten. Aunque eso se va a dificultar mucho porque como subo reacciones, o sea, grabo un paquete de reacciones bastante persiguiendo el amor en un solo día. Entonces, vamos, voy a ver cómo soluciona el tema de los saludos. ¡Le está echando! ¡Le está echando! ¡Chela! ¿Chela cerveza? ¡Oh, Viale! Y Hauser que no quiere, ¿no? ¡Pobre Oslo! ¿Por qué le haces a Oslo? Oslo debe decir a este brother, ¿qué le pasa? ¡Ah, está! ¡Sabía que están ahí! ¡Butacón! Claro que sí, para que salga de la incertidumbre. Oslo se está comiendo a Haak, por favor. Oslo, tranquilo. ¡Bien! ¡Bien! ¿A dónde irá? Yo creo que a Hauser le gusta a Dian. ¿Chiquita o grande? ¡Oh, King! ¡Pues sí! ¿Por qué le pasan cosas así a King? ¡Ban! Oye, ¿en serio? Estos dos no se miden para beber, ¿eh? ¡Ban! ¡Ban! ¡Claro! Bueno, también... Necesito como que retribuirles... ...por haber... ...salvado al reino, de cierta manera. No me digas que está Ya sé, está ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Elizabeth se deja? ¿Por qué Kate está inconsciente en los momentos cruciales con Diane, no? Se dice que los humanos de la sida fueran muy crueles con ella Claro El solo hecho de estar en un reino humano debe ser difícil Claro que sí Ay, 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 cayó Ah, cayó feo No fue a buscar No es que sí, la trataron muy mal, súper mal Y Diane decía, pero no somos el enemigo ¿Por qué te estás imaginando esas cosas, Ami? Es eso que vienes todos los días a ayudar a la reconstrucción de avanza rápido Ah Por eso es que sale todos los días temprano Ay, no ¿O no? Pero ya no fue Pero ella no la destruyó Fue Helbra ¿Por qué tienes que venir a disculparte? Ah, ok Yo dije, la van a tratar mal Ah, sí Fueron muy crueles con ella Voy a llorar No, no llores, por favor Me encanta Ay Diane tiene un corazón hermoso Qué linda Oh, gatito Gatito Cosita bonita Es el pecado de la pereza Bueno, y aparte de ella estaba teniendo su momento con los ciudadanos Como siempre Como siempre No me digas que Casi se vende Ya confiésate, Kim Por favor, Kim Dile la verdad O sea, por favor Espérate, ella dijo Sería mejor que Kim me lo hiciera Ah, claro Pero Pero ¿Cómo puede decirle ¿Cómo puede decirle que lo haga Kim Si la ropa La ropa que le hizo fue cuando era súper pequeña? No entiendo Ahí hay como que indicios de que Diane Puede que haya empezado a recordar a Kim Ay, qué ricos crepes Con mi amigo Solamente porque Hauser estaba por ahí Ay, qué chiquito más Qué chiquito En serio Se comporta como un niño O sea, de que tiene como 800.000 años, ¿no? Uh, chapadas O sea, las atrapadas, ¿no? O sea, las atrapadas, ¿no? A O sea, las atrapadas, ¿no? ¿Han ¿No? ¡Así, breaksen! ¿No, aquí? ¡F Dienstag! ¡Arraga! ¿No, de que la ¿No? ¿Para? ¡Joder! Creo que sí se acuerda de Kina, o sea, o ha empezado a recordarlo. A mí iba a decir, pero amigo, puedes volar, ¿no? Creo que Kina ha empezado a recordar. Que Kine que habló bien ha empezado a recordar a Kine. Cuidado, cuidado, vayas a hacer un agujero. ¡Uso! Vienes bastante ágil. ¡Uy! Se está vendiendo. Cuidado, vayan a destrozar las cosas, ¿ah? En serio, me gusta mucho esa canción que suena como soundtrack. Es súper alegre, calmada, vías tranquilos. Me remonta a eso. Se quedó atrapado. Que lo quiera por siempre. Pero no sé, pues. La perdió de vista. Quien, en serio, él es muy distraído. ¡Oh! ¡Una boda! De la diosa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me gustan todas las variaciones que hacen del soundtrack, ¿ah? ¿Qué cosa? Así que por eso le digo a Timonias, juntar una vida con la tuya. A nosotros tal vez sea algo sin sentido, pues tenemos una larga vida. Creo que sí lo recuerda. ¡No! ¿Por qué lo friegan con eso? ¡Uy! ¿Todavía quedaban? ¡Ay no! 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 Juntos, juntitos. Broderas acaba de cazar, no la dejes viuda. Tan rápido, por favor. Tienen que destruir el núcleo. Ajá. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. No fastidies Se está destruyendo La ciudad que están tratando de construir No mames Eso dolió Ay la iglesia Ay Kim por favor No, 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 no Su control tierra, su control tierra Cross shooting Oh que genial Que desaparezcan esa parte demoníaca por favor En serio quedaban algunos así Oh que genial Oh Oh Déjame que emocione por favor un ratito ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Le besó la vejilla? ¿Eso quiere decir que sí regresaron sus recuerdos? ¿Qué pasó? ¿No le...? ¡Oh! ¡Eso dolió! ¡Lian! ¡Déjame jugar con Kim! ¡Dile que sí, por favor! ¡Estás en su...! ¡Dile la verdad, Dian! ¡Dile la verdad, Dian! ¿Qué si recuerdas lo de hace 200 años, por favor? Para que el muchacho deje de vivir en incertidumbre ¿No recuerda nada? ¿No recuerda nada? ¿No recuerda nada? ¿No recuerda? ¿No recuerda? ¿Really? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Se importa! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a dar un paro cardiótico! A ver, a ver, a ver, vamos a estar claros O sea Dian pierde sus recuerdos Cuando está empezando a recordar a Kim Como que le da Le tira maicito, ¿no? Le da pistas por ahí Y ahora me dices de que le cayó una roca a Kim Y ahora Kim no se acuerda de que Dian le dio un beso en la mejilla Que la pregunta que le hizo de que si recordaba Lo de hace 200 años No sé Déjame Déjame tranquilizarme, por favor Déjeme tranquilizarme porque No jueguen con nuestros sentimientos, por favor No sé si esto sea acá No sé, aparte de De algún tipo de relleno Antes de la segunda temporada, pero en serio ¿Qué pasa? No entiendo por qué hacen este tipo de cosas Ah Y creo que Meliodas debería tratar un poco mejor a Elizabeth O sea, ya no la toques tanto, amigo Por favor, o sea Se incomoda la chica Aparte tienes como 800 mil años Y yo creo que tiene unos 15, 16 años Si mal no recuerdo Pero bueno Ah, yo quería que Que ya de una vez las cosas se entrevían Y Kim como que fluyeran, ¿no? Pero no O sea, tengo que esperar que Un milagro de De la vida Para que eso suceda Ay Bueno Al menos Al menos Dian se arregló con los Con los Con los ciudadanos, ¿no? Uy, ahí está la mano ¿Y qué? Ahí está la mano del Malvado de Hendricksen No puedo creer que su mano haya sobrevivido ¿Qué tiene mente propia o qué onda? Dijeron que ya había como que un ser extraño También será un demonio lo que esté allí Sabía que seguía vivo Hendricksen estaba vivo Hendricksen estaba vivo Entonces lo que vimos antes Que Dreyfus Entonces no era Hendricksen ¿Realmente era Dreyfus? Esa es la voz de Dreyfus Esa es la voz de Dreyfus Lo mató Lo mató De hecho que sí Parte de ellos eran súper amiguis Y ahora Mi cuerpo no puede moverse más Es que la voluntad de Dreyfus Renació en el mismo Dreyfus extraño Lo raro que vimos al final ¿Qué? ¿Qué es eso? Esto es una escena ya hoy Te juro que pasamos de Nanatsu no ya hoy No jorobes Alguien le dio... Alguien le dio... ¡Sangre! ¡Qué! ¡Qué! ¡Brother él también parece que tomó sangre de demonio o lo que sea la forma del amor a ver vamos a parar aquí un ratito porque quiero entender un poco la última escena que hemos visto ahora a ver, o sea al parecer Dreyfus no murió o sea realmente si es el mismo Dreyfus y como vimos en el último capítulo de la primera temporada, Dreyfus estaba investigando como que el símbolo que siempre cargan Meliodas en la cada vez que llama a su lado demoníaco entonces al parecer creo que Dreyfus consiguió evolucionar o cambiar a ese estado del que Meliodas hace uso cuando pasa a su lado demoníaco y al parecer eso lo ha corrompido, ha corrompido el alma de Dreyfus que ahora lo que hace es de cierta manera revivir un poco más a Hendricksen que estaba vivo o sea estaba vivo y aparece como Dio ¿no? Dio que no muere Dio que sobrevive así o sea para quienes entienden la referencia por favor déjenlo en los comentarios a que Dio hago mención así que nada chicos y hemos visto de que al parecer los nuevos villanos van a seguir siendo Hendricksen y Dreyfus Dreyfus ahora modo demonio no sé y que nos deparará no sé la segunda temporada fácil veamos a estos villanos en la segunda temporada o o quién sabe no sé quién sabe lo que sí sé es que me tengo que despedir y que tengo que cortar el video así que nada yo soy Kat me despido y nos vemos en el próximo capítulo de Animation of adiós en el próximo capítulo de Animation of